Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos un nuevo haul He estado últimamente subiendo algunas reviews y algunos hauls Y es debido a que tengo un amigo que trae algunos productos desde Estados Unidos Y que no sale más económico que pedirlos desde HL, ¿no? Nadie me pidió esa explicación, pero bueno Y pues tenemos algunas cositas que quería probar, que quería ver Ya probamos el maquillaje, lo pueden ver aquí arriba Ya probamos también algunas prendas de ropa Y pues ahí he hecho un par de reviews Y por cierto, si escuchan algún ruido extraño es mi perrita que está aquí acompañándome Pero antes de empezar el video no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides seguirme por aquí en mi Instagram donde subo fotos, videos Constantemente estoy subiendo historias, contándoles mi día a día Y bueno, ahora sí, no demoremos más y comencemos el video Aquí tenemos dos bolsitas No me vinieron en paquetes porque obviamente me las trajo un amigo Y pues ahora sí, vamos a comenzar Para empezar tenemos aquí Esta bolsita Es una crock top Los colores están bonitos Yo los veo bastante similar a cómo se ve en la página Vi algunas reviews y decían que las flores las están un poco más opacas Pero sinceramente yo los veo súper bien Tienen una buena coloración, las veo bonitas Y pues ya les mostraré algunos clips de cómo me quedan Esta es la talla M Esta viene con estas tiritas de aquí Que es para cruzártelas Me las voy a cruzar aquí frente a cámara para que vean Esta también es cortita Tiene esta manguita de aquí Si me permite alzar los brazos Esta tela no para nada no es elástica Así que comprueben bien sus medidas Está bonita la blusa, me gusta cómo se ve Así se ve detrás Siento que aquí me quedo un poquito flojo Pero en cambio si me queda tan al ras del cuerpo Siento que no voy a poder moverme La siguiente prenda que tenemos es esta de aquí que no tengo idea qué es Ah ya, esta es una blusita así cruzada Es también una crop top Me gusta el color, es bastante bonita La calidad está un poquito dura Pero yo no la veo nada mal la verdad Pero vamos a ver cómo me queda puesto A ver si es igual a como yo lo veo Como yo lo veía ahí en la fotito En la blusa de aquí yo la pedí en la talla No recuerdo En la talla L Bueno, esta es la siguiente prenda Es así cruzadita La verdad la veo bonita Estas tiritas de aquí las siento bastante largas Así que me hubiese gustado que sean Un poquito más cortas La prenda es un poquito abrigadora Pero no se crean, no es tan abrigadora Porque si vas a estar así por la vida Pues te va a dar frío También es cruzada por acá atrás Lo malo de esta prenda es que se me hizo difícil saber Cuál es adelante y cuál es atrás Así que yo dije ya la maldita sea como salga Las mangas siento que están un poquito tres cuartos Así que si esperaban que sea hasta acá abajo No da Pero sí, así es como queda la blusa Con un pantalón así como que a las cinturas Creo que se vería precioso La siguiente prenda es esta de aquí Decidí pedirme un bikini No es un bikini En realidad es una sola pieza Sino que es así algo cruzado Me lo pedí en este color de aquí Que me parece súper bonito Pues así Yo les mostraré ahí medio medio Porque ajá YouTube me deja subir Y yo tampoco como que tengo la demasiada confianza Para salir en traje de baño Pero con la falda Tal vez me lo pueda poner Esta como blusa Así que vamos a ver Parece que sí me va a dar Esta la pedí en la talla Me imagino que también XL Sí, también la pedí en la talla XL Ahora sí ya tengo puesto este terno de baño Como pueden ver Aquí tiene para amarrarse Viene con estas dos tiritas Tú coges, te las amarras como quieres En mi caso solo le puedo dar una vuelta atrás Y otra adelante Así que me lo amarro aquí Me gusta como se ve el traje de baño Se ve bonito Por atrás se ve así Me gusta que aquí tenga esto Para poderte subir Y regularlo Para que no se te vean las boobies tan abajo Pues a este terno de baño Le pongo 10 de 10 Lo veo bonito Me gusta el color Siento que asienta A este hermoso tono canela Que me cargo La siguiente prenda que tenemos Es esta de aquí Que no sé qué será Miren Esta de aquí Es una faldita La mitad de cuadros Y la mitad así llanita La verdad La tela no es esta que se transparenta Así que vamos bien Dejen ver la parte negra Está súper bien No se transparenta Por aquí tiene un cierre Vamos a ver qué tal me queda Yo le pedí esta En la talla XL La verdad Me queda grandecita Me sobra todo esto de acá Pero No sé Me parece interesante Aunque siento que si me muevo mucho Se me va Se me va a ir moviendo así Así que Me tocaría ponérmelo Con algún tipo de cinturón O mandarlo a coger un poquito Para que me quede más al cuerpo Ahora vamos con la siguiente Que es esta de aquí Es una blanca Cuando yo hice las compras Estaba en Quito Y no sé Y dije Quiero Quiero blusas con cuello de tortuga Y esto era lo más parecido Parece fresquita Más que una tela que abrigue Parece que transparenta un poco Así que ya veremos cuando me la ponga Y esta la pedí en la talla M Bueno Ahora ya me probé esta blusa Como pueden ver Pues sí Está bastante transparentosa Pero si se ponen con un bra claro Y no tienen problema Mostrar el bra Pues Ahí está Ahora Esto de acá Está algo pesadito Ok Me pedí un tipo de gabardina Es así Todo esto es de tela No es una tela gruesa Yo pensaba que iba a ser gruesa Esta es en la talla XL Tiene con este cinturón Ahora vamos a ver después Cómo me queda puesta Bueno Esta de aquí es una gabardina Tiene Dos bolsillos Pero como me queda tan 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 grande Es como que Tengo que meterla bastantísimo No sé si en realidad Si la tengo bien puesta Está bonito el color Y bueno Está súper arrugada Así que cuando se la pongan La tienen que Planchar Y pasarle una muy buena planchada Me llega hasta No sé No sé ni cómo mostrarle Un poquito más arriba del tubillo Tal vez unos 10-15 centímetros A la prenda yo le pongo un 8 Porque no está fea Está bastante bonito El color es bastante lindo Creo que queda bastante bien Este conjunto Así se ve en la parte de atrás Ahora Esta de acá Esta la pedí Para regalársela La verdad La calidad La calidad Está bonita Es bastante abrigada Por lo que veo Aquí está Yo creo que la pedí Muy grande Pero bueno Es para abrigar No Es un poquito abierta Esta la pedí En la playa 2XL Esta Es bastante grande Pero yo creo que los abrigos Los mejores que quedan así Oversized La tela está bastante gruesita Así que sí va a dar calor Con esta tela Solo tiene Este de aquí Que no me acuerdo Cómo se llaman Estos ganchitos Que vienen con los vestidos No sé cómo se llaman Pongámosle ganchitos Y pues no tienen Ni un botón Ni nada Por aquí Cuenta con dos bolsillos Y está bonita la tela Se siente bastante abrigadora Y no pica nada Por lo menos Parece que no pica Sí No pica nada Así que Yo le pongo un 10 de 10 A esta prenda Está bonita Me siento becha Y siento que así Con unas botas altas Pero es que yo saco pinta Siempre he querido comprarme Así carteritas en Shein Pero me daban miedo Sinceramente Y vi esto Y dije Ay está bonita Me gusta la fotografía ¿Por qué no intentarlo? Este de aquí Viene con Estas agarraderas Que se ven De malita calidad Sinceramente Pero Para salir a vacilar La bahía No se ve mal Aquí adentro Tiene un bolsillo Como para guardar El teléfono Y tiene un bolsillo Para las monedas Como es un bolsito No tiene división Entonces puedes Meter algunas cositas El tamaño Está bastante bien Acá atrás Tiene otro bolsillito Y acá adelante Tiene En el objetivo Tiene otro bolsillito Donde puedes guardar Algunas cositas Así que Al bolsito Como está simpaticón Yo le pondré Un 8 Aunque se ve Precio calidad Sí Un 8 Creo que Algunos detalles Pudieron mejorarse Pero Para el precio No está mal Y de paso Con este bolso Oh No Yo así Saco demasiada pinta Estoy super fancy Me gusta Me gusta Como se ve Se ve bastante lindo Para mi gusto Así que 10 de 10 Y 10 de 10 Lo siguiente Es esto de aquí Es de estos cinturones Que van en las piernas Déjenme quitarlos De la funda Para que Puedan verlo Ok Son un montón De tiras No tengo idea De cómo se pondrán Aquí hay otra tira Y pues tengo que buscar Porque no Tengo ni la más Mínima idea De cómo se pone esto Creo que ya sé Ahora Con respecto Al cinturón No está hecho Para la cintura Está hecho Para la cadera Y pues Como aquí Una tiene Las piernitas Gordas Pues Se ve horrible Pero capaz Que así Me los pongo En las caderas Y esto Queda más abajo Queda mejor Así que Así es como Se ven estos cinturones Creo que Se vería mejor Por debajo De la falda Aquí me la doblé Un poquito Así a la maldita Y la última Prenda De esta bolsa Es esta de aquí Y esto Es un legging Si se lo ve Bastante elástico Solo espero Que me dé Aquí tiene Un bolsillo Como para guardar El teléfono Esto lo pedí En la talla Si no me equivoco XL Si Lo pedí En la talla XL Porque yo tengo Unas changas Unas changas Enormes La verdad Se ve bastante Bonito La tela Se ve bastante Buena Parece que No transparenta Pero ya todo Se verá puesto Como pueden ver Aquí me quedó Algo flojito Este es en la talla L ¿No? O XL No me acuerdo Ya lo dije anteriormente La siguiente Prenda es esta de aquí Que me imagino Que es un bra deportivo Lo pedí en la talla L Pero lo veo Bastante grande Pero no sé Vamos a ver Cómo me queda Si no me tocará Mandarlo a coger No sé Pero este de aquí Sí me acuerdo Que es en la talla L Y pues sí Me queda Grandecito Como les dije Así se ve En la parte de atrás Así que yo creo Que lo más Conveniente Para mí Sería como que Coserlo un poquito Como para que aprete Estos son unos guantecitos Súper bonitos Que me vinieron Como regalo Que yo podía escoger Así que Escoché estos guantecitos Como pueden ver Son grisecitos Tienen una Una calidad La tela No sé Es como Gamosita No sé Cómo explicarlo Pero está Súper suavecita Aquí tiene Este bordado Que dice La marca SHEIN Está súper bonito Porque como tengo Las manos pequeñas Para mí Está perfecto Aquí Aquí en el dedo Índice Tiene así como Como seda No sé Qué tipo de tela Sea Pero Me imagino Que es para Que puedas Utilizar el celular Con normalidad No tengo idea Pero lo que Sí les puedo decir Que los guantes Están súper ricos Y no señores No me iba a quedar Con las ganas De comprarme Un conjunto De SHEIN Así que decidí Comprarme Este de aquí Es un conjunto Deportivo Pues aquí Está El pantalón Es así Blanco Con rosado Lo pedí En la talla XL Por lo que veo Parece que no Transparenta No sé Se ve bonito Pero vamos a ver Cómo me queda A mí Porque eso es lo importante Ver cómo me queda Y Esto de acá Es la blusa No sé cómo voy a hacer ejercicio Con manga larga Porque odio Las mangas largas Para hacer ejercicio Pero bueno Ahí estamos Este es el súper conjunto Algo que tengo que decir Que no me gusta mucho Es que Las mangas Están algo anchas Pero bueno Como les dije No me gusta Que las mangas Estén Un poquito grandes Pero lo bueno Es que te las puedes Subir Y ya está Solucionado Ese problema Porque Me incomoda O está el cuerpo O no está el cuerpo Y bueno Como pueden ver Es un poquito corta Parece que no Transparenta La verdad Es que no me alcanzo A ver bien Pero bueno El color está bonito La tela se siente rica Aunque sí Me queda un poquito Flojo aquí Y me queda Un poquito flojo Creo que también esto Pero si eso Los brazos Como pueden ver Puede ver Toda la pechonalidad Y pues Si no te gusta Mostrar pancita Pues utiliza Una blusa Por dentro O un brazo Larguito como este Para que te tape Esa parte Esta es la siguiente Que me pedí Y Me encanta Me encanta En serio Me encanta Tiene unos colores Tan bonitos O sea Miren esta belleza Me encanta Se ve súper linda Esta creo que también Fue en XL No Fue en la talla L Está súper linda Los colores Están bellos Así No sé Siento como En los 90 No sé si estoy mal Pero Ay Esta se ve tan linda Bueno Este suetercito de aquí Como pueden ver Es cortito Pero yo lo quería así Oversize Para No sé Me gusta como se ve así Oversize Podérmelo abrir No sé Siento que está súper linda Este sí me encanta Y me siento kawaii Y pues sí Así es como se ve Este sueter de aquí Con respecto a este 10 de 10 Me encanta Me encanta el color Me encanta el corte Me siento kawaii Y pues ajá Lo siguiente es esto de aquí Yo no soy una persona Que le gusten mucho las gorras Pero vi este Y dije Ay está tan bonita Y pues bueno Les tengo que decir Que la gorra huele Algo raro Así que sería bueno Que la laven Pero así se ve la gorra Tiene esta carita de aquí Y pues Eso Aquí hay otra gorra Es blanca Se las voy a mostrar Pero no me la voy a poner Este también tiene un olor Un olorcito medio extraño Aquí dice freedom Pero no me la quiero poner Porque me la voy a manchar Porque ando con base Pero bueno Esta es la gorrita Esta es la otra gorrita Bueno ya estamos casi casi por terminar También me pedí Un sombrerito de estos Que parecen turbantes Es algo transparente La tela No es muy gruesa O sea que para dar color Esto no sirve Pero Me imagino que para estar Algo fresquito Si está bonito Lo que si Tengo que observar Que está un poquito grande Así se vería No sé cómo se ve Cómo lo ven ustedes Allá me dirán En los comentarios Ahora Ahora el forro que tenía Mi celular Ya estaba dañado Así que Decidí comprar Unos forros de Shein Se veían bastante bonitos Así que Este es uno Ya le cambié Ya le puse a mi celular No está tan igual A como se veía En la página Pero Se ve bonito No se ve mal Mi teléfono Ahora vamos a cambiar Al siguiente forro El siguiente forro Este de aquí La verdad Este si no me gustó mucho Porque hay una Bastante perdida De información La idea de esto Era que parezca Un boleto de viaje Como pueden ver La mayoría Está perdida La mayoría De la información Sobre todo En este sector de aquí Pero No está mal Me costó Súper barato Así que Por último Yo quería Un Pog Socket Pero no me atrevía A ponerle A alguno de mis forros Un Pog Socket Así que dije Ah bueno Este viene con un Pog Socket ¿Por qué no intento? Vino con el Pog Socket Este es el forrito Que viéndolo Se ve bonito El problema Es que el Pog Socket No vino así como Centrado en la imagen Así que Eso podría ser un problema Espero no arrepentirme De esto Y se supone que Ahí está Estoy cogiendo el celular Pues bueno Ya no me desagradó Por completo Pero no me encantó Como pensé Que me iba a encantar Así que A este Que ya lo puedo calificar Diré que le pongo Un 7 Porque el forrito De aquí Está bonito Pero el Pog Socket No me encantó Con respecto a este Le pongo un 6 Porque hay una pérdida De información En el lado de aquí Y con el respecto Este de acá Aunque sí hay una pérdida De información No es tanta No incomoda Como incomoda En la de acá Así que a este Si le pongo un 9 De 10 Bueno También me pedí De estas cintas Que es para hacer ejercicio A ver si logro sacarla Porque está bien pegada Se supone que son De estas bandas elásticas Para hacer ejercicio Pero está para muy beginner Y era la única Que vendían Así que yo a esta banda Le pongo un 6 No sé qué otra calificación Ponerle Porque no decían El peso Que supuestamente Ibas a cargar Haciendo ejercicio Con cada banda Y no sé La verdad Si funciona Ni si dura mucho tiempo La verdad Se ve de mala calidad Directamente diría No lo compren Pero bueno Si tienen curiosidad Comprenla Tampoco es muy cara Que digamos Como ustedes saben Yo a veces hago Cosplay Vi este anillo De aquí Y dije Ah se ve Se ve interesante Como para un futuro Cosplay Así que Aquí Doña Nat Decidió comprárselo Y así es como se ve Estaba un poquito Grande como para mi dedo Y lo intenté arreglar Luego se me salió Una pieza Luego intenté arreglarla Y se me volvió A salir la misma pieza Y bueno Este es el resultado Es lo que pasa Cuando tienes los dedos Muy flacos Amigos El material parece Que si lo pones mucho En la humedad Se te va a dañar Así que Ten mucho en cuenta Eso Y pues Así Hubiera comprado Diez Y uno en cada dedo No En el dedo gordo No Serían ocho Y pues bueno amiguitos Eso fue la ropa Espero que Les haya gustado Todas estas prendas Fueron de Shein Las compré con promoción Así que Algunas es posible Que ya no estén en stock Porque las compré Ya con las últimas promociones Para que me salgan Súper baratas Algunas prendas Me costaron Siete dólares Otras prendas Me costaron Treinta dólares Otras veinticinco O sea Los precios Son bastante cómodos No son muy caros Y pues Bueno amiguitos La ropa no es tan mala No es como que La mejor calidad del mundo Pero la calidad No es para nada mala Porque tengo algunas Prendas de Shein Que la verdad Las uso a diario Porque son bastante cómodas Son bonitas Y económicas La recomiendo Recomiendo la página No he tenido malas experiencias Con ninguna prenda Lo que sí Tal vez me equivoqué Las equivocaciones Son más mías Que de la página Es decir Por ejemplo Pedir la talla equivocada Como de esta falda Porque cuando yo la pedí Tenía más Tenía más cintura Y ahora tengo un poquito menos Tal vez Puede ser por eso O quién sabe Y bueno amiguitos Eso fue el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual Dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novia Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter No olvides suscribirte Por el botón Que verás aquí abajito Y no olvides darle a la campanita Para que el señor YouTube Te avise cuando yo suba Un nuevo video Espero que les haya gustado Ahora sí Sin más que decir Me despido Bye Bye Mi amor El daño Mi amorzyka Mi amor URL , mi amor hermosa Mi amor chiquita Si, si, si Usted es la reina Usted es la reina Usted es la reina Si, si Gracias.